Lucerito Mijares vive en una inmensa mansión que tiene su mami, la novia de América, Lucero, quien tiene un patrimonio de más de 20 millones de pesos mexicanos. Queremos suponer que su hija sigue disfrutando de esta cantidad monetaria. La cantante ha mostrado su hogar en varias ocasiones a través de su Instagram oficial, demostrando que tiene un gran gusto por el detalle y decoraciones. Esta propiedad cuenta con algunas habitaciones en las que destacan los grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural para iluminar los espacios. Estos se ven más amplios debido a la cantidad de luz que entra. Además, la lujosa residencia de Lucero cuenta con decoraciones de obras de arte colocadas en las paredes, esto para darle un toque más sofisticado. Pero independientemente de que Lucerito disfruta de esta residencia, y aparte de la de su papá en donde también cuenta con amenidades como alberca, jardín y habitaciones de lujo, ella pudo estudiar en una escuela de ensueño, lejos pero muy lejos de México, donde además de tomar clases de arte, vivía ahí como toda una princesa. La también artista tomó la decisión de irse a estudiar a un internado para mujeres, conocido como Tana Hall School, el cual está ubicado en Massachusetts, Estados Unidos, y la colegiatura del prestigiado Instituto Ronda en el millón de pesos al mes, lo que lo convierte en uno de los más prestigiados a nivel mundial. El internado para niñas tiene una anualidad de casi un millón de pesos, o sea 47.787 dólares, es decir, 930 mil pesos mexicanos. ¿Cómo te quedó el ojo? Las instalaciones de Tana Hall School son magníficas, tiene dormitorios para que las alumnas no tengan que salir de la escuela, además cuenta con un centro deportivo, auditorio, sala de artes, jardines y hasta un lago. Junto a esto, las actividades relacionadas con los estudios son de arte también, así como canto, pintura, actuación, entre otras. Fue a través de redes sociales como pudimos darnos cuenta donde estudiaba Lucerito, pues se descubrió luego de que circulara una fotografía de la pequeña, la beba apodada, como porrista. La imagen fue tomada en una actividad escolar y estudió pistas para descubrir en dónde estaba estudiando y los lujos que tenía. La apodada beba también disfruta de alfombras rojas y de participar de programas en vivo y gracias a la fama de sus padres puede gozar de servicios gratuitos como pasar a conocer artistas en camerinos, en los conciertos que asista, así como ver sus obras de teatro posiblemente gratis. ¿Y a ti? ¿Te gustaría tener la vida de Lucerito Mijares? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. Gracias.